Competencias vanas importantísimas. Y ya nos llevamos a los proyectos que nos hicieron. ¿Por qué es la competencia? ¿Por qué es importante la competencia en el proceso de... Quema, gracias por estar en este TeleSanil. Fue muy bonito porque aquí vino TeleSanil y nos enseñó muchas cosas bonitas. Bienvenidos a los bienes, a los estudios educativos, a los dos, a la gran... Estamos aquí en el curso. Planos, cuadros, composición y muchas cosas más interesantes. ¡Hola! A mí pues me agradó, me divertí bastante. A la garlancha, al asadón. Nosotros hicimos un taller práctico y aprendimos algo nuevo.